TENIGAMER Y que comience el juego Hello my friends y a todos bienvenidos al episodio numero 3 de Super erizo maker 2.5 Elegante ganijo, elegante Checos en el episodio pasado Ehh pues terminamos lo que era el mundo numero 2 Fuera de camara hice el nivel de las monedas Y munditos, te pasaste, te pasaste Te PASASTE cabron, te pasaste Pero bueno el dia de hoy toca hacer el mundo numero 3 El penultimo mundo y el penultimo video chicos de esta miniserie Despues de lo que paso el episodio pasado no se que esperar del mundo Asi que vamos a empezar de una vez Mundo 3 Penultimo, aqui vamos Puzzle, ok Un puzzle con Poublox Ah mira soy Luis Oh Ok, tengo que dejar caer esto Ahhhh Ok, ok, ok Ay wey Uy cabron A ver espérate Esto tiene que bajar Y esto tiene que bajar Ahí esta y pasa el dry bone Y ya cuando pasa Ahhhh Ahí esta, ok, ok, ok Interesante, interesante A lo mejor en un, algún punto Si mira ya sabia, en algún punto me iba a decir que Este destruyeron un Poublox Entonces, ahí merengues Ok, ok, ok Y ahora como chingados me salgo de aquí Mira la idea esta increíble Osea me gusto la idea Me gusto la idea, esto si esta interesante Ok, a ver aquí todavía no hay que hacer ningún cambio Así tal cual tiene que pasar Ahí esta Y ahora si Y ahora si pasamos Perfecto Ay Que no puedo hablar Ok, aguanta mi dry bone A ver De aquí Y de aquí Tengo que bajar uno Ahí esta Ahí esta Perfecto Ehh Un, dos, tres bloques En el centro tengo que quitar uno Quítate A ver Quita uno Luigi Del centro Ahí merengues Ahora Antes de cagarla Vamos para acá Ahí esta Perfecto Y ahora si Ahí viene el dry bone Ehh Eso mano Mira mira, esta interesante Este si que esta interesante Ok Viene para acá Vente, vente, vente el dry bone Ehh Eso buen perrito Pendejo Me dejaste pasar Jajaja Ok Checkpoint Nice Ok Aquí necesitamos dos Va Ahí estamos Aquí necesito Ehh Uno aquí Y otro acá Ahí si Casi la cago eh Casi la cago ahí Y... Por aquí ya no hay nada Ahora si tenemos que dejar que pase el dry bone Ok señor dry bone Si puede venir para acá por favor Está interesante eh Ehh A lo mejor agregarle algún otro detallito De que no se Tener que estar esquivando Y estar viendo cuantos necesitas de bloque Porque a lo mejor Algo así estaría interesante Pero mira la idea igual La idea para el nivel estuvo Muy muy buena Muy muy buena Ahí estamos Aquí necesito dos y dos Dos y dos Bueno a todas necesito bajarle uno Y... Bajarle uno Ahí si Perfecto De aquí necesito De aquí necesito Uno Dos Y uno Ok aquí nada más bajarle a estos No mundito no lo hiciste Jajajaja Ok Que buena figura Que buena figura decidiste hacer ahí Ok a ver Vamos a dejar que pase el dry bone Quien entendió Entendió Y quien no sigue siendo inocente Y así lo voy a dejar de inocente Ok Ah la vertebra A ver Aquí ocupo uno nada más Aquí ocupo uno Aquí se ocupan dos Por lo tanto debo bajar otro Ahí está Aquí también se ocupa dos Aquí ocupo uno Eh... Acá ocupo tres Y aquí ocupo uno Así que Uno Dos Oh no Oh no No vi que había más Fuck Fuck Mira ya lo tenía loco Ya lo tenía Chingada madre No voy a... Voy a dejar que me mate el dry bone Porque ya tengo buen avance Ah rayos Bueno, bueno, bueno Ahí va, ahí va Por ahí la tenía Por ahí la tenía Pero no había visto que había más No había visto Eso merengue Ahora sí Perfecto Yeah Ah Ok a ver Aquí necesito bajarle uno a cada uno Ahí está Espérate, no, no, no Espérate imbécil, imbécil, imbécil Bajar ahí Ahí está, perfecto Quédate tú ahí Aquí necesito uno Y aquí necesito bajar Otro más Ahí está Espérate, espérate Por este otro lado Ahí estamos Perfecto Y ya no ocupo nada más Necesito que venga El dry bone Vamos comón Vamos todos allá Manos a la obra En una sola maniobra Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje y de aca ocupo, uy casi la cago de aca ocupo dos, aqui ocupo uno ahi ocupo dos y aqui ocupo otra vez uno a ver, ahi esta y me voy a aguantar primero, no, 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 no confío en ese drywall y ahi estamos eso merengues loco, venga ese drywall que el otro ya esta impaciente, esta ansioso de veras aguanteme drywall, a ver todos ocupan ser uno, entonces aqui quitamos dos, aqui quitamos uno y ya estan ahi esta perfecto, no entiendo porque esta esa como bajadita, no se si habia una manera de cagarla, que bueno que no fue asi en mi caso y ahi esta, llegamos a la meta ahi esta esperate, ahi, ahi, ahi me hubiera, si hubiera estado atento yo hubiera dicho que comience la masacre jajajaja ok, folding grounds ok, pisos que caen wow no me esperaba esto wow, ok, se esta construyendo el nivel poco a poco ok, no, uh con cuidado, con cuidado que al munditos les gusta ser troll aqui hoy que al munditos les gusta ser troll check point, muy bien na 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 nooo, ya les dije les dije, les dije al erizo le gusta erizarlo al erizo le gusta erizarlo ay wey mamá no quiero caer nooo ay estuve cerca, estuve cerquisima del final turururu, turututururu esto si lo puedo pasar esta si que, si que la puedo pasar a ver, entonces la cosa esta en hacer un super salto con el koopa a ver ahi esta, ahi esta señores señores, que buena esperate, esperate señores ok, flying the coins perdón flying the coins, oh oh ok ok se que me esta diciendo que quiere que vuele pero no me hace falta equipaje ok a ver entramos tengo miedo, tengo miedo porque esto esta no se como voy a hacer no se como voy a hacer sinceramente a ver a ver me dice que vuele pero es el mundito, es el mundito o sea a ver oh ok ya va ok ya va primera moneda de 5 me faltan 4 mario, quieres bajar por favor digo, quieres pasar por favor gracias ahi esta, perfecto como como paso esto como paso esto como paso esto como paso esto esperate oh no, oh shi oh no ok, por ahi no es buena idea pasar a ver, no por que quise hacer eso si podia hacer eso, no, no sabia ahhh tengo mis dudas con este nivel sinceramente me suena que ya lo habia jugado este me suena que ya lo habia jugado no ahhh espérate espérate yo se que se puede pasar por ahi a ver espérate mario yo se que puedes pasar por ahi ok todavia no, ahi en ese momento no había que hacerlo ok esta cabron pasar por ahi por lo tanto no creo que sea por ahi ok, ahi esta siguiente moneda conseguida pero y luego que quiere que haga el mundo doy concha tanana 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 como quiere que haga esto el munditos como quiere que haga esto loco a ver espérate tengo una idea nooo ok corre 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 ya sabemos que por ahi no es ahhh será que tengo que entrar a la tuberia no 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 me deja entrar ok ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta mucha loco ahhh 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 a ver entramos por aca ok estoy tratando de descifrar todo este pedo osea es mamon osea es mamon mundos aqui que pedo aqui que pedo aqui que pedo no estoy entendiendo ni modder no estoy entendiendo ni modder pasamos por aqui yaaa a ver entramos a esta puerta y aqui hay mas monedas otra tuberia a ver puedo entrar no puede entrar esta tuberia ok aqui hay otra moneda ya me faltan dos uy loco al munditos le gusta el pinche misterio pero su misterio es un misterio todavia mas enorme ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta perfecto ya tenemos 4 de 5 por favor que esto no me lleve un troleo ni nada por favor por favor por favor gracias ok ya vi que por ahi ya habia pasado alla arriba hay algo eh ok tenia que ser baboso verdad tenia que ser baboso tenia que ser baboso y pfff esta madre de aqui de aqui que hago y ay no mames que pedo con este nivel que pedo con este y otra vez y otra vez todo desde el comienzo ay dios mira loco aqui estoy viendo algo y mira aqui hay algo eh ay wey que es esto aqui hay una moneda wey hijo de tu pinche madre mundo no mames en serio no mames que hubiera estado como loco buscando esta wey es lo que les digo el munditos no tiene corazon el munditos lo unico que le interesa es erizar a la gente oh no uyy 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 ok 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 ya sacamos esa moneda por los menos ahora lo que hay que hacer es ir por alla abajo Ahí estamos No, la cagué, ¿verdad? ¡Por apresurado, por apresurado! Ahí estamos, agarramos una pluma Que no es tan necesario agarrar Pasamos por acá Tenemos 4 de 5 Y en teoría En teoría nos falta una En teoría nos falta una Nos falta una y no sé dónde está Aquí está, aquí está, aquí está Ahora el dilema es ¿Qué es lo que abre? ¿O qué es? ¿A dónde tenemos que ir? Una vez conseguida esta llave ¿A dónde tenemos que ir? Porque no he visto yo ninguna puerta bloqueada No he visto ninguna puerta que esté con llave Ni nada Sinceramente no sé a dónde hay que ir ahora ¿Me tendré que regresar o algo? La neta no vi nada al inicio Pero vamos a ver Incluso a lo mejor y sí Oye, no sé Chito madre, me pedo A ver, nos regresamos ¿Y hay algo por aquí? Allí está el final No, loco Tengo que ir por una tubería Ok A ver, vamos para acá Es que, loco Lo más lógico sería Pues métete en esta tubería ¿Eh? No, aquí no No sé por qué es eso Pero bueno Digo, lo más lógico sería en esa parte Pero no Ahí no es Chingao A ver, espérate No hay pedo No hay pedo No hay pedo ¿Hacia dónde hay que ir entonces? Necesito entrar a una tubería Chingada madre No, loco No, qué asco Qué asco Qué asco No A chingar suma de este nivel Oscar, el último nivel del mundo número 3 My little friend Wiggler Oh, Dios No, Wiggler no es mi amigo Conociendo el mundo Wiggler Definitivamente no es mi amigo Y menos por lo que hizo en series anteriores Digo, sé que necesito un P-switch Pero Ay, cabrón ¿Cómo se supone que voy a guiar a Wiggler? ¿Es un P-switch? ¿Eh? Eh, en serio me tengo que pasar el nivel Regresarme Uy, no, en serio Se nota que son niveles del mundo 6 ¿Qué? ¿Eh? Estoy tratando De comprender Lo voy a dejar eso ahí Una vez visto eso Vamos entonces ahora sí Con el nivel A ver Tenemos que guiar a Wiggler hasta el final Y algo va a ser Wiggler Pero yo creo que va a ser el trampolín En esa parte que vimos Ok, que buen glitch Espérate Wiggler No te regreses por favor Por favor Gracias Véngase Vente, 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 vente Rápido ¿Qué? ¿Y ahora por qué no llega? Ah, ok, ok Ok, ok, ok Vente Wiggler Vente, vente, vente Oh, cabrón No mames Rápido What the fuck Y luego ¿Qué hago ahí? Subete Wiggler Subete, subete, subete Eso Conche su madre No mames Ok, ahí va Ahí va A la mierda Como desespera esto ¿Eh? Como desespera Ahí va Sube A la madre Por un momento Pensé que la había cagado Ahí ¿Y aquí? Eso, eso, eso Perfecto A la primera, loco Venga, 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 venga Ok Agarramos esta madre Pasamos estas madres Para arriba Ahí está Vente Wiggler Que no hay tiempo que perder Esta madre No sé qué hay que hacer Ah, ok, ok, ok Perfecto Ok, ok, ok Ya, ya Comprendo Comprendo Pero, mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya, eh Ah, ok Voy comprendiendo Ya Ahora sí Ya me paso a Wiggler Y ahora sí Ya por el favor Vente, 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 vente Loco, vente, loco Vente, vente, vente Ahí está Por fin Excelente Ahora más rápido Ya me lo esperaba esto Sinceramente ya me lo esperaba Vente Wiggler Eso es Chingada madre Es en serio Ahora No, nada más tengo que Abrir mi camino Si también tengo que abrir El, el De Mario Uno por uno El mundito Se volvió loco Nos es Mamón Por, por favor Ahí está Perfecto Vente Wiggler Aquí ¿Qué hay que hacer? Ok, ok, ok Ya, ya, ya Ya veo, ya veo A la madre Pero si fallo Ya, ya la cagué ahí Vente Wiggler Salta ahí Salta ahí Tienes que saltar amigo Yo confío en ti Salta Hombre Por café Venga Pero para el otro Estúpido Para el otro lado Imbécil Eso es Eso es Eso Eso Vente Imbécil Chingas A tu madre Mundo No Ahí está Ven Wiggler Por favor Gracias Ven 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 No 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 Ven Ven Por favor Ya Ya Eso 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 Se acabó La masacre Ya Por favor Por favor Por favor Por favor Pinche Wiggler Pinche Wiggler A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Gracias por ver A la mierda 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 A la mierda